Amor Nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Nació del alma Sentir que tus besos anidaron en mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti Nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Amor, amor, amor Nació de Dios para los dos Amor, amor, amor Gracias por ver el video. Corrientes, tres, cuatro, ocho, segundo piso ascensor, no hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Visito que puso mable, piano estera y velador, un teléfono que contesta y una vitrola que llora. Viejos tangos de mi flor y un gato de porcelana pa' que no mangue el amor y todo a media luz. A media luz los besos, a media luz los besos, a media luz tu y yo y todo a media luz, que brujo es el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Con este tango que es burlón y compadrito, se a todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sordido parrial buscando el cielo. Con un juro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más leer que su esperanza. Escla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Si supieras que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve. Para ti, quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Lullaby and goodnight, with roses bedive, creep into thy bed. Their pillow thy head, if God will, thou shalt wake, when the morning doth break. If God will, thou shalt wake, when the morning doth break. Lullaby and goodnight, those blue eyes closed tight. Bright angels are near, bright angels are near, so sleep without fear. They will guard thee from harm, with fair dreamland sweet charm. Bright angels are near, so sleep without fear. They will guard thee from harm, they will guard thee from harm, with fair dreamland sweet charm. Bright angels are near, so sleep without fear. Gracias por ver el video.